1, 2, 1, 2, 3, 4 El viento soa tu cabello Me matan esos ojos bellos Me gusta tu olor, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, a veces la ve rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala, mami Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo eso completo De ese culo me volvió un teco Micro, dosi, rola, oxi De ese culo me volvió un teco, de ese culo me volvió un teco Y ya yo le di to' la posi 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 No temano todo Ay, no, no No me las calles Ay, no me las calles Te adapté No me las calles decir No me las calles Ay, no, no Ay, no, no No me las calles Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.